Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodborne, mi nombre es Atox Y bueno, me habéis aconsejado, o sea, me habéis recomendado, bueno, cuando digo me habéis, me refiero a A mi consejero número uno de Bloodborne Me lia 1980 a JM o algo así, era, me acuerdo, que por aquí había un sitio para tirarse No sé hasta qué punto, esto puede ser seguro Pero, no solo aquí, sino en otro sitio Y he venido aquí por lo mismo, digo, a ver si encuentro algo, vamos a intentarlo Que había un sitio para tirarse, ¿vale? Vamos a correr como un gamo Muy bien, pues empezamos de puta madre Imagino que es este huequito, ¿no? Para tirarse No lo habéis dicho, sí Vale Ahora se muestra Vale No sé cómo, pero encontré el sitio para caerse Aunque no me parece lo más cómodo del mundo ¿Vale? Es esto de aquí ¿Qué coño? Vale, ya sé por qué me dijisteis que viniera aquí Y es porque por aquí está el de la campana, ¿verdad? Vale, vale, va Vale, esto va a doler Mucho Vale, ya sé dónde es el sitio, ¿vale? Voy a venir corriendo directamente A ver si... A ver si puedo llegar hasta aquí Vale Venga, ahora... Ahora en serio, vámonos Voy a pasar de ellos Vale Yo paso de ellos, pero que ellos pasen de mí es aparte Vale, es aquí, ¿veis? Vale, tengo este descansillo para no matarme Pero vamos, que se la pela, vamos Vale Imagino que también podría intentar saltar allí Pero... Porque... Pero tirarme aquí abajo No parece que me vaya a hacer mucho ¿Qué? Hija de puta No te esperaba Baja Baja Vale, muy mal No, ¿eh? Vale, ya está Vale, me he cargado a este Y ahora me cargo a este El problema es que esta gente Respaunea de todo Igualmente Vale Ah, mira dónde estoy Vale, ya sé dónde estoy Como digo Esta gente respaunea igualmente Así que tampoco Me sirve de mucho matar a este bicho Obviamente me tengo que tirar por aquí, ¿vale? Si quiero coger los objetos que hay ahí dentro Vale, pues nada Espero que no me cosan a tiros Mientras estoy aquí Llave de la catedral superior Vale, imagino que esto Es bueno, ¿verdad? No puedo hacer Así no ¡Ja! A tu casa Vale Voy a intentar matar a este No prometo nada Pero bueno Lo maté Vale, he hecho esto Con esa llave Imagino que pueda hacer mucha ¿Qué coño ha sido eso? Vale Y aquí es Efectivamente Donde estaba Vale Aquí tengo que intentar Volver arriba Esa es la El cómo Ya no lo sé No sé Eso sí No sé dónde De qué Para qué me va a servir Esta llave Pero bueno Vamos Secundario tiene que ser Vale, por aquí no es A ver Primero Ubicate Por favor Ah, vale Aquí está mi amizala Amigo Estoy al lado ¿Vale? Ahora solo Solo tengo el problema de Ah, esta gente ha muerto También Porque he matado a la otra Entonces esto debería De estar Chupado ¿No? Debería Ah Todavía hay alguna ahí ¿Veis? Pero Ya no deberían De respawn Ni arma No sé ni cómo La me ha dado Voy a apurar Porque allí está La amizala Con sus láser Y sus mierda Estoy tentado A tirarme otra vez E intentar Llegar al otro lado Sabéis De dónde digo Pero Es que No sé yo O sea Con un saltito Debería de ir Muy bien No sé yo Si va a haber algo Y no puedo llegar Así que nada Vale Pues nada Amizala ¿Qué? ¿Todo bien? No, no, no Ya estamos aquí Ya Vale Que no ha pasado nada Vale Ahora el otro sitio Que me dijiste Imagino que aparte De esto Pues no sé lo que será No sé para qué servirá Vale A ver si te cargas Alguno de paso Y me eres útil Bueno Te has cargado uno Venga ya Vale Pues me voy Vale Aquí ¿Quién queda? Me va Me va a dar Y lo sabe Y si no Me doy yo Espera que Aún me matará el otro Dale Muete 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 En el otro Para coger el ascensor Porque el otro Me habéis dicho Que están en el ascensor Así que nos vemos En la otra zona De allí De ya sabéis Eso Ok Vale Ahora Si no me equivoco Y mal no recuerdo Vale Era Por aquí ¿Verdad? Vale Voy a pasar a esta gente Voy a ir Hacia el ascensor Que allí Me han dicho Que hay Espérate Antes que nada No No abuelo A ver el otro A ver el otro Que aquí Por aquí también hay otro sitio Para tirarse Que no sé si va a ser esto No Por aquí no puedo Vale Que donde el ascensor Había otro sitio Para tirarse Vale Ojito Por aquí Vale Justo Lo que es aquí dentro Obviamente no Quizás sea Como el ascensor Que hay en la plaza De la catedral Eh O en la catedral Vamos En la capilla de Oído Vamos Que hay que moverse Para llegar ¿Sabéis lo que quiero decir? De hecho puede que sea Vamos a echar un vistazo ¿Vale? Voy a subir Vale Vale Esto está cerrado Así que por aquí No puede haber No espera No está cerrado A ver Madre mía Las campanas ¿Cómo suena? Voy a probar Una cosa Y por aquí atrás Nada Vale Voy a mirar Hacia Vale Vale No estoy en el mismo sitio Pero digo Por un momento Pensaba que estaba En un sitio diferente Eh Vale Pues voy a probar Al revés ¿Vale? Aquí Esto es Vale Buenos días Madre mía Los perretes Media barra Tío Media barra A ver ¿Qué hay aquí? Vale Aquí Oh dios Esto tiene Muy mala pinta ¿Eh? ¿Qué haces? No ¿Por qué? ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy Tío Me he teletransportado ¿Verdad? ¿Dónde mierda estoy? En serio No me gustan Estas cosas En serio Sobre todo Cuando estoy En una zona Ahora estoy contigo Vale 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 A ver ¿Qué hay ahí abajo? Ah vale Los bosquecharros Eso ¿Qué coño Resuena ahí Tío Me da Pone Los pelos de punta Bastante A ver ¿Dónde estoy? Vale Vale Esto es Esto es la zona De la capilla O una zona nueva Bueno Ya solo puedo ir Para abajo ¿Vale? No Vale Más conocimiento Del loco Venga Vale Esas cosas Las han Sustituido Entre comillas Por los cerdos Así que Imagino Imagino Eso va a decir Que hacen Cosas parecidas Vale 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 Tengo a alguien Atacándome Por la espalda Tío Y viene Otro de camino Ay 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 Vale Me he cargado ¿Vale? No pasa nada Ah Gema húmeda Gema sangrienta ¿Esto qué es? Para eso me hacía daño Cuando me acercaba ¿Eh? Madre mía ¿Me pueden hacer más daño? Por Dios No Chaval no ¿Me das algo? No me das nada ¿Te das cabrón? Tío No sé ni dónde estoy En serio No sé No sé si debería De haber hecho esto No De una mierda No sé Digo que no sé Si debería Anda hombre Madre mía Que lo mato De un combo No Con lo bien Que iba Que casi hubiera Preferido Terminar de Investigar la otra Zona Y ya luego Meterme por aquí ¿Sabéis? No Todavía puedo Y me dejo Matar Claro Vale ¿Qué te pasa Hombre? Va Ya me ha visto No Ya ¿Cómo no? Tenía que haber uno Con un rifle Vale Por lo menos esto Caen Obviamente caen No van a Vale Tu puta madre Malditas tío ¿Qué hay allí? Que suena Esto es Oh Sí Esto es el mismo sitio ¿Verdad? Ah no Ah sí 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 Mira eso me gusta ¿Veis? Me gusta Encontrar Caminos Que me llevan A donde ya estaba Porque sé Que ya no tengo Que ir por ahí Otra vez Aquí ¿Qué hay? Ay Si no hablo Es por la atención Ya lo sabéis Con esta cosa No sé si Se va a poder Apuñalar por la espalda No sé siquiera Si se puede considerar Que tiene espalda Oye Lo intento Si no Pues mira Hago daño Y ya está No me das nada ¿No? Vale Vale Estoy en el mismo sitio Esto lleva El Esto lleva El mismo lado Vale 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 Esto no servía de nada Solo para hacerme Un poco de daño Efectivamente Vale Quería asegurarme ¿Vale? Vale Ahora la pregunta ¿Es para allá? ¿O para allá? Ninguno de los dos Me inspira confianza Vamos No hay nada aquí ¿No? Que me pueda sorprender Vale Aquí algo se ha escapado De la jaula Y no me gusta ¿A dónde estoy? Oh sí Esto sí me suena ¿Veis? Esto sí es la zona Inferior de la Vale Es Spawnear por la cara Esto sí es la zona inferior De la otra De la otra O sea La zona que Vale Que no veo Por Dios La zona que ya conocimos ¿Se acordáis? ¿No? Mirad ¿Veis? Sí Vale Pues Me parece bien Ahora la pregunta es ¿Cómo vuelvo A donde Desde aquí ¿Cómo puedo volver A donde ya estaba? Ah bueno Por el ofensor Claro Esto va bien ¿Qué pasa? Vale Pues me voy a quedar Por aquí ¿Vale? Un poco Voy a terminar De explorar Esta zona Hija de puta Perfecto Baros de mercurio Y ya está Vale Se me haría mucho Vale ¿Se acordáis que Por los laterales De esta zona Había cosas? Voy a volver Por aquí no es Por los laterales De la De la catedral De aquí Porque a lo mejor Hay cosas nuevas No me ha dado Porque me he pegado A él Vale Voy bien Tengo todos los viales De hecho voy a usar uno Just in case Por aquí era Vale Bueno Por aquí había En su momento Ahora a lo mejor No hay nada Pero no está De más revisarlo Pura Ya que había visto Algo aquí Aquí hay una puerta ¿Verdad? Correcto ¿Veis? Esto está roto Y esto me lleva Correcto No, no, no No voy a volver allí La verdad No me apetece Vale Pues Si yo no voy Está claro que yo viene Va Pues mira Esto me viene muy bien ¿Vale? Voy a bajar también ¿Vale? Quiero investigar esto Porque es obvio Que ha cambiado todo Quiero ver si hay Cosas nuevas O no tan nuevas Pero bueno Aquí por lo menos Ya sabemos que está esto Antes no estaba No, 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 no Y aquí estábamos Encerrados Estuvimos encerrados En su día ¿Qué tiempos aquello? ¿Algo más? Hay un señor muerto Los locos se afran a escondidas En rituales Para invocar a la luna ¿Qué? Descubre sus secretos Porque tú lo digas Estoy escuchando pisadas O sea Algo más tiene que haber aquí Hay un objeto Y esto no va a estar vacío A mí no me engañáis Aquí encontramos a Adele A la monja aquella ¿Te acordáis, no? Un hombre del saco Muerto Oh, vale No me vale Vale Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vale Nada más por aquí Nos falta el otro lado Donde estaban las bichas esas Que te sacaban los ojos Y vamos al combate A contra La bestia aquella de relámpago Que era por aquí No sé si ahora habrá algo, ¿no? ¡Hostia! Vale Vale, 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 vale Vale El combo Es lo bastante largo Como para más de un bichejo de estos Así que me doy muy por satisfecho, ¿eh? A ver qué ¿Por qué hay algo? Lo que parece, claro Que los hombres estos Los Los hombres del saco Han desaparecido Vale Cosa que me parece muy bien Vale Aquí hay Bueno Desaparecido no Directamente han muerto Vale Y por aquí Nos llevaba Al combate contra el bicho aquel Que no creo Que haya nada más No, ahí está el farol Esa es la puerta A viejo Yarnan Y vuelvo a escuchar al bebé Pero no creo que haya nada por aquí ¿Eh? No Vale Vale, pues Perfecto Vale, pues ya Podemos dejar Esta zona de lado Y podemos centrarnos en lo Bueno ¿Quieres por aquí antes? Aquí había otro hombre del saco Arriba más bien Pero bueno Ahora puede que haya otra cosa O sea que Cuidadito, ¿vale? No No, no hay nada, ¿no? Vale No me quiero dejar ninguna caída Que la verdad Esas cosas se me suelen escapar Porque no suelo estar atento Lo primero a lo que estoy atento Es a todo lo que se mueve Y a lo que menos atento quiero estar Es a caerme O sea que no No busco sitios para caerme Vale, aquí Ahí me he dejado algo Vale, pues Y estos tres Me dan un miedo ¡Me quedo! Y este más Ya, ya decía yo Ya decía yo Que eso se meneaba mucho Hijo de puta Hijo de puta Lo sabía, tío Lo sabía Que algo iba a pasar Qué cabrones son En serio Espérate que hay otro Que hay un objeto Bloques de piedra Pero A cantidad de Ocenas Vamos Me parece bien Hostia, es que son ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Tres? Más bloques de piedra Vale, ya me ha visto uno Vale Mejor que cargue A que se ponga a escupir A ver, ¿no? Vale No es lo que yo Venga ya Siempre se me olvida Ay, que no puedo hacer las cosas así Bueno, por lo menos ya Es esta zona la que nos queda Vale A ver Tú, para atrás Vale Después de dar varias vueltas De morir varias veces No sé lo que tengo que hacer O sea, sí Imagino que tengo que ir por allí Porque cuanto más me acerco allá Más me susurran Pues por aquí Imagino, ¿vale? Pero bueno He ido por la otra zona Recordáis que caíamos del ascensor Porque caímos por el ascensor Y me metí por Por este sitio Por, o sea, por el agujero Eh, cuando usé la vasija Pero me quedó una zona por investigar He mirado Y esa zona O sea, la he inspeccionado ¿Vale? Y no es que sea la gran cosa, ¿eh? No Estos bichos son mejores así Ya lo digo No mucho mejores Pero son mejores Porque si le hacéis Si le encajáis un combo de tres Os los cargáis Eh, bueno Como iba yo diciendo Que mentira no era Quiero Antes de Hacer nada Antes de seguir para abajo Quiero terminar de explorar esto ¿Vale? Por si hay algo allí al final Va a ser difícil Ya lo sé Pero bueno Que Que eso Que no sé muy bien O sea Que eso Que hay que ir a donde Se oyen las voces Que es para allá Pero bueno Vamos a ir por aquí antes Quiero inspeccionar esto Quiero intentar cargarme A toda esta gente A los cuatro Que sé que estás aquí Joder puta Ahora veis Con un combo Simple Caen El problema Veis Estos que ya Del tirón Me pillen Vale No me ha hecho mucho daño Pero bueno Vale Quiero asegurarme De que aquí haya algo O no haya algo Que tiene pinta De que no hay mucho Pero bueno Hay una esta De la campana ¿No? Claro que la cago Aquí Pero vamos Que me he dado cuenta Que me ¿Eso qué es? Una puerta ¿Se puede abrir? Hay otra Con una campana ¿Dónde está? Ah vale Ya me acuerdo Dónde está La voy a matar Porque si no Va a seguir apareciendo Enemigos aquí Madre mía Que me hago Que es mejor ir Por la urna Aquella Porque así acabamos En una zona En la que hay Una tipa de esta En lo alto En lo alto De un puente Y es mejor Matarla primero Es un poco complicado Lo que estoy con O sea No complicado Sino que lo estoy explicando Como el culo Pero yo me entiendo Vale bueno Pues ahora que está Todo libre Espero Vamos a mirar esto Ya con más calma ¿Vale? ¿Hay algo aquí? ¿Escondido? No Aquí está esto Que no sirve de nada Y aquí Esto es lo que yo quería ver Este muro No tiene muy buena pinta Pero no parece que haya nada Vale Y por aquí Ya por si acaso ¿Sabéis? Vale En cuanto podamos Voy a ir a Mejorar las armas Porque hemos conseguido Un montón de bloques De piedra Esta puerta Tenía toda la pinta De que se iba a abrir Vale Ya solo nos queda avanzar A ver si A ver que hay Tengo miedo Vale Quizás Para Para llegar aquí Quizás desde el El segundo de esto Sería mejor Desde arriba No lo sé si hay más acceso Pero de todos modos Es que llegar desde el ascensor Es complicado Y el problema es que Llegar hasta aquí No parece difícil Pero es lo que digo Si no tomamos El camino de la Urna aquella Que nos teletransporta A ver Nada Por si acaso Eh Va a ser más Complicado Ir a matar A la que os digo Y esa que os digo Va a hacer aparecer Un tío ahí arriba Y Creo yo Que ese tío ahí arriba Nos va a causar problemas Vale Esto Esta no se mueve ¿Quién es? ¿Hay algo por ahí? Ah vale Es una bestia De ese hombre lobo Raro Esta no se agita Así que Doy por hecho Mal Mal lo hago Pero doy por hecho Vale Yo vine por aquí Doy por hecho Que de ahí No va a salir nada Pero por si acaso Vale Bueno Ahora también Voy a inspeccionar esto A ver Si me dejé algo aquí Corte de No No, 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 no Vale Tío Que no veo Venga ya Me va a matar aquí ahora Venga ya Suéltame Suéltame Vale Este bicho Este bicho Por ejemplo Es mejor así Pica con tu padre No me Tío 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 Ya está Joder Venga ya Joder Media hora Cargarme un bicho Es que antes me mató uno de estos Porque me confié Me puse a hacer el combo Y me pegó Y digo Ok Vale Pues entonces Esto es para esto Esto es para venir aquí Que ya aquí no hay nada Estás muerto Vale Por aquí ya vine Y no No ¿Verdad? Sí, correcto Allí está la otra bestia Sí, esto conecta todo Vale, vale Pues entonces Ahora sí que sí Solo nos queda avanzar Me gustaría encontrar Otra cosa de esas Con seis frascos O tres Me da igual Vale Aquí hay algo A ver Lagarcano Bueno No es lo que yo estaba pidiendo Pero bueno Me conformaré Vale Como digo Cuanto más nos acercamos ahí Más retumba esa voz La estáis escuchando Porque claro También nos estamos acercando A la luna esa No sé si es casualidad o no Madre mía Vale Ya que estamos también Esto Ni que me hiciera falta El máximo es 99 O sea que ahora mismo Podría llegar a 99 de eso Que no me sirve de nada Porque es resistencia al frenesí Que ya veis que el frenesí Se la pela Pero un montón O sea Que me pillan Si les da la gana Pero por aquí no Por aquí puedo ir Vale Por aquí De hecho Por ahí bajé Por ahí arriba Ah que hay una escalera Ah si bueno Por ahí está Bueno eso Que coño Vale Está claro Que una vez crucemos esa puerta Va a pasar algo Y no bueno Nunca es algo bueno Ya sabéis Así que nada Vamos para allá Madre mía He escuchado una campana ¿Eh? Ay Dios He escuchado una campana Y eso no me gusta Voy a indicar Que hay un bicho por ahí Madre mía Que jovaca ¿Verdad? Vale ¿Quién dice una? Que coño Ah perfecto Ah perfecto Ah perfecto Claro ¿Eh? Madre mía Madre mía El renacido, claro Vale, ahora mi pregunta es ¿Por qué esas tías tocando las campanas? ¡Uh! Vale, me ha hecho daño Esas tías tocando las campanas no me convencen ¿Hay alguna for? Sí, sí que la hay Vale ¡Ajá! ¡Magia, eh! Vale, ya está, eh ¡Buena! Esto me lo conozco ¡Ja, ja! Esto lo han reciclado Entre comillas ¿Me podríais dar otra cosa? No fuera Fuera balas de mercurio No os voy a mentir, eh Esto lo han reciclado Esta idea De dos juegos O sea, miento Esta idea la han reciclado De Demon's Souls Para el que Un juego que muchos no habréis jugado Ni siquiera visto Siquiera Lo tengo en el canal Ya lo he dicho antes Pero Vale En uno de los primeros combates De Demon's Souls Eh Hay un enemigo En una zona ¡Ah, ah, ah! ¿Veis? Le lanzan cosas Y lo regeneran O algo Bueno, pues Hay un enemigo Que está En una zona Grande Que Que tiene un montón De arqueros Eh En lo alto Y el primer Lo primero que hay que hacer Siempre antes de enfrentarte Contra él Es subir arriba Y matar a los arqueros Pues esto Es parecido Y aparte Tiene pinta De que esto Regeneraba Vale Yo creo que puedo intentar Tirarme Desde arriba, ¿no? Aparte tiene pinta De que este bicho Esta gente Regeneraba Al bicho Por lo que Tiene Han reciclado también De otro boss De De Demon's Souls Que había No Ah, pues sí Me da Otro boss que había Que si lo matabas No pasaba nada Pero tenías que matar A ¿Me puedo tirar Desde ahí arriba? Tenías que matar A un ¿Cómo se llama? A un tío que había Porque era el que Resucitaba Al Al boss Tío Venga ya Hago la onda expansiva ¿Vale? Venga ya En serio ¿Me puedo tirar desde aquí? Es que no me quiero tirar Y caer Me cago Me cago ¡Qué susto, madre! ¡Ay! Me lo voy a intentar Espérate Me cago Vale ¡No! Me pillan Me pillan Me pillan Vale Muy mal vamos Por cierto Muy Muy mal Muy bien Ya está A ver Vale No me creo Que esto sea Estoy escuchando Otra campana Tío Como vea Que le regenera El laser ¿Qué coño es eso? Está Estaba haciendo un Gekindama De mierda ¿O qué pasa? ¡Ah! Vale Yo le pego Donde sea Vale Vamos a probar Increíble Que con todo lo que me ha costado Llegar hasta aquí Vale No parece mucho mejor Usar esto Que con todo lo que me ha costado Llegar hasta aquí Vale No, no, no Muévete No lo vayas a cagar ahora Cúrate Que estás muy cerca No Vale Me callas Aléjate Aléjate Vamos Como iba diciendo Con todo Espinazo amarillo Con todo lo que me ha costado Llegar aquí Que este boss Haya sido tan Relativamente fácil Imagino que el truco Está en eso En subir Y cargarte a las que hay arriba Si no Olvídate Y no sé para qué me he curado Porque me voy corriendo a casa Sabéis cómo es Pero ya es por vicio Vale Pues voy a ir No Lo vamos a dejar ya Yo creo Estoy más que satisfecho Venga Vámonos Ahí sigo escuchando un niño No me convence Vale ¿Dónde está la otra? Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está la otra? Ahorita Oh, flora De la luna Del sueño Oh, canijos Oh, fugaz voluntad De los antiguos Que el cazador Este a salvo Que encuentre consuelo Y que su sueño Su captor Presaje un agradable despertar Algún día se convierta En un agradable recuerdo Ok Debo de haberme dis ¿Qué es lo? Adiós Encuentra tú Muy bien Vale, lo primero que vamos a hacer Como he dicho antes O he querido decir Es mejorar La espada de Ludwig Hasta la saciedad Que lo vamos a poder hacer Una vez Y ya está Una roca de sangre Pues entonces Vamos a mejorar Esta no me convence mucho El Reiter Palace Este Es que no quiero usar Bloques de piedra Para otras armas Porque no estoy usando Apenas otras armas A ver Vamos a Esto Esto no cuesta nada ¿Vale? Para ver un poquito Oh, gemelos No tengo No tengo tanto Es fragmento gemelo Pensaba que tenía más Hace bastante daño Este cacharro Aparte que escala Mucho mejor con sangre O sea, con sangre Ya me entendéis Vale, pues Me falta un fragmento gemelo Roca de sangre Creo que el nivel 10 Es el máximo aquí Creo O sea, que una roca de sangre No va a ser fácil de encontrar No me acuerdo todavía Para encontrar una losa de titanita En Dark Souls Un submuerto Y solo encontré una Y es para mejorar A más 15 A más 15 normal Claro Tú no venderás No Vale 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 Vale, vale, vale Por cierto El tonitrus Pequeño Ese que conseguimos No sé si lo enseñé Pero es un objeto De De uso Que requiere 18 Bueno, como muchas cosas De aquí Requiere arcano 25 Vale Como ya comenté A mí no me convence Esto de los Usar las Balas de mercurio Para Para eso Pero no me convence Pero nada Porque es muy Te limita mucho O sea Este juego está pensado Para que te enfoques En 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 lo otro Para que te enfoques Digo en Me encanta Estoy liando Para que te enfoques En el combate Cuerpo a cuerpo Este me lo voy a poner Y me he quitado La de Brío No No sé si tengo alguna Bestia No Ojo Esta puede estar bien Sobre todo Por que dropeen más Pero he conseguido una La de arcano Era, ¿no? Daño arcano Más 7% Pues la verdad No, ¿eh? Vale Me voy a poner la de ojo Esa, ¿vale? No sé cuánto más Es el Más objeto de enemigos Caído Desfraudado Por los límites Del intelecto humano El maestro Willem Buscó ayuda Y quiso Unos ojos Que alineasen Su cerebro Genial, vamos A ver A ver Tengo 192 De descubrimiento Sin la runa Aunque si es poco Tampoco 70 O sea, 70 más Bueno, imagino que es bastante Porque por cada Punto de arcano Que te subas Te dan nada Bienvenido a que Muy bien Déjame A ver A ver Había en el A ver ¿Cuánto suben de vida? 25, vale Es que en Dark Souls Había un punto de inflexión En vitalidad Que cuando llegabas A 30 vitalidad Creo que no te Ya te subía Menos Los de esto ¿Vale? Aquí no parece Aquí parece que todavía No hemos llegado A ese punto De inflexión Vale Vale, voy a subir De todos modos Vitalidad Ahora me hago el culo Vale Adiós Encuentra tu valí Venga, vámonos Vale, pues Pues eso Eso sí que Claro que sí Bueno, pues Ya está Pues Por lo menos Tenemos aquí Ya saben por dónde Seguir A menos que quiera ir A por el Martín Logarius En algún momento De mi vida Podemos ir a la Plaza de Alviento Y seguir con nuestra aventura En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo